mentirosos por naturaleza pero le seguimos creyendo por claudia posada de la clase política los ciudadanos por fuera de ella y sin parentescos vínculos burocráticos o aborrecimientos con contratos pensamos que está conformada por personajes maestros sin escrúpulos vivos y maliciosos obviamente los habrá con todas esas características y algunos con algunas mínimamente en todo caso ellos no son comunes y corrientes para estar en la jugada de su cotidianidad deben tener algún grado de malicia de lo contrario los sacan del camino también muy esporádicamente eso sí los hay que se salen incómodos con los que se mueven en las esferas de poder o arrancan con buenas intenciones y en el camino se van dañando para los ciudadanos del común es claro que los dueños de las decisiones en últimas son ellos en manos de los políticos en alguna medida está todo lo que a cualquier aspecto de las sociedades bajo su influencia corresponde sin embargo de ellos siempre estamos esperando más de lo que nos ofrecen lo que en primera instancia esperamos es sinceridad pero es lo que menos los adorna nada más verlos en campaña sus fotos posturas y promesas mienten y de ahí para adelante esperamos con desconfianza que tengan alguna voluntad de servicio el fenómeno de hace cuatro años cuando daniel quintero ganó la alcaldía de medellín con una muy buena votación y con escasa trayectoria pública se atribuyó al deseo de que se cambiara de tendido probar una cara fresca supuestamente aburrida de administraciones anteriores del equipo que terminaba mandando e insatisfechos con sus realizaciones frente a gastos publicitarios desbordados apenas si se acaba de posesionar quintero calle arrancó un proceso de revocatoria que sin esperar la prudencia fue el tal improvisado que pintaba ineficacia al no proceder conforme a los requisitos sin duda de una herramienta democrática mal conducida no podía esperarse buen final por otra parte el ruido del proceso seguramente impidió mayor dedicación a la gestión propia del mandato es sabido a lo que desembocó la tirantes los torpedos lanzados desde la oposición y hacia ésta y como fue calando el malestar entre los ciudadanos que terminaron convencidos de que la capital antioqueña estaba siendo burlada por un indeseable y como a los políticos poco se les puede creer es mejor por salud mental pensar que ningún gobernante quiere arruinar por completo el territorio que le han encomendado los ha habido buenos regulares y malditos pero cositas buenas han hecho todos unos más otros menos aparece entonces pederico gutiérrez que promete rescatar a medellín no supimos muy bien rescatar la de que concretamente porque no nos dio mucha oportunidad de oír sus argumentos para respaldar sus frases combativas en cuanto a que quería ser de nuevo alcalde en la capital antioqueña para eliminar la corrupción y el odio no hubo planteamientos claros referirse a personas con nombres propios y no a ellos se presta a interpretaciones subjetivas quizá lejanas de la realidad tal vez rescatarla de los supuestos malos manejos que hubo en manos de su antecesor de la delincuencia común que azota a las ciudades colombianas de la sociedad y en la contratación presumiblemente chueca que se asegura sucedió apenas durante los últimos cuatro años desconociendo la historia de corruptela suena amañado en todo caso así como democrática y limpiamente ganó la presidencia de colombia gustavo petro y debe aceptarse desde la oposición con sensatez de su trunfo pero con firmeza respetuosa para controlar con argumentos sólidos lo inaceptable de su mandato así se quiere que la voluntad de los ciudadanos de medellín se respete que no se le pongan palos a la rueda y se deje gobernar para tener certeza de su gestión y apoyarla o criticar las imposturas acomodadas por lo demás la arrogancia común en muchos de la clase política se está desde ya observando mala cosa semejante triunfalismo una inmensa mayoría de colombianos queremos salir de la intranquilidad que generan las actitudes poco flexibles nada conciliadoras ajenas a las buenas maneras aunque haya diferencias ideológicas aunque haya distancias partidistas porque siempre y a pesar del desencanto al que la clase política nos lleva frecuentemente queremos creer que el deber que olvidaron los políticos trabajar por el bienestar colectivo pude ese sí recuperarse mentirosos por naturaleza pero le seguimos creyendo